Y mire, es hora de la comida, le vamos a presentar por ende una opción en la localidad de Atlixco, que no solo es un pueblo mágico de Puebla, también es sede de un restaurante donde la flor de Cempasúchil se ha convertido, escuche bien, en protagonista de deliciosos platillos como estos que le presentamos. Una innovadora mezcla de sabores, olores y texturas, y entre lo picante y lo dulce, es lo que ofrece el negocio La Virula, en el centro histórico de Atlixco, en donde el Cempasúchil se ha convertido en un delicioso ingrediente para platillos como chilaquiles. Agregamos lo que es nuestra salsita, nuestra crema de flor de Cempasúchil, que le agregamos chile y es como nosotros la nombramos, salsita de flor de Cempasúchil. Ese toque que le da el chile seco, es un picor muy rico, no es un picor que irrita el estómago, es un picor que es muy aceptable, lo pueden inclusive comer hasta niños. Le damos un toque con lo que es nuestra hojaldra, el pan tradicional que caracteriza la temporada, para obtener lo que es la esencia de azar y la combinación dulce con el picante es muy, muy buena combinación. Tras probar recientemente con chilaquiles sabor chile nogada, esta pareja de emprendedores conformada por Lourdes y Gerardo, decidió emprender esta opción de Cempasúchil, cuya primera catadora fue la mamá de él, quien reconoció que el toque especial se lo dio la hojaldra triturada, combinada con otros sabores. Pero, ¿cómo nació la virula? Fíjate que es una idea loca de mi compañero Gerardo, todo el tiempo lo tengo que admitir, yo simplemente me sumé, pero fue una creación de lo que es Gerardo, Gerardo es muy inquieto, entonces, muy inquieto, muy innovador. Todo sale de, como lo dice Lourdes, una idea loca ahí, de hecho mi intención era vender chilaquiles ambulante, con mi triciclo que es el que caracteriza ahora como el logo de la virula, y se conformó en que quería venir a estacionarlo, y cuando dije que si iba a estacionar ese triciclo, pues íbamos a solo vender chilaquiles de paso, ¿no? Y el comenzar nos pedía sentarse, y al sentarse, pues vimos la necesidad, o nos vimos a la tarea de ampliar ese negocio. Con apenas ocho meses de haber abierto, la virula chilaquiles ya se posicionó entre los favoritos de Atlixco, y es que el negocio, ubicado en la calle Nicolás Bravo, número 203, ofrece platillos que evocan recuerdos y memorias, además de ofrecer un servicio de calidad con flores de cempasúchil sin químicos. Imágenes de Delfino Nolasco, Jaime Carrera, Telediario Puebla. ¿Qué tal? ¿Se le antojó? Bueno, ellos están en Atlixco, pueblo, en este bello pueblo mágico.